Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. GME, una parodia no oficial en meme coin de Solana del minorista estadounidense GameStop, ha superado los 100 millones de dólares de capitalización bursátil en un frenesi comercial de su entidad homónima. GameStop y AMC, dos empresas apreciadas por los inversores minoristas, se han disparado. Los mensajes de Keith Gill han suscitado rumores sobre el regreso de la figura central del frenesí bursátil de los memes de 2021. El precio del petróleo bajó después de que los datos estadounidenses avivaran el temor a que los tipos de interés se mantuviesen altos, pero el riesgo para el suministro derivado de las tensiones en Oriente Medio y los incendios forestales en Canadá han puesto límite al precio. El par libradólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión ganando 0,1%. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. El par euro dólar registró una pequeña subida de 0,2% en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de comprar. El par dólar australiano dólar realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión subiendo 0,2%. La señal de las estocásticas está en línea con el análisis técnico general. El dólar obtuvo un ligero aumento de 0,1% frente al yen en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. El índice de precios al consumidor de los Estados Unidos se publicará a las 12,30 GMT. Las ventas minoristas de los Estados Unidos a las 12,30 GMT. El cambio de empleo de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. La producción industrial de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 9 GMT. El Producto Interno Bruto de Japón a las 23,50 GMT. El Producto Interno Bruto Anualizado de Japón a las 23,50 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.